Ahora mismo estoy enfocado en ver si antes de que termine el año puedo irme del país. El único plan que tengo ahora mismo es que... Aquí no hay futuro de ningún tipo, aquí no hay nada. En este país ya no queda nada ya. Destrucción y más atraso lo que hay. Y sigo a actuar. ¿Y qué te crees que es la culpa de todo eso? El gobierno, el sistema. ¿Usted cree que está haciendo mal al país? Demasiadas cosas. Todo lo que está pasando ahora mismo y todo lo que va a seguir pasando y todo lo que ha pasado, todo siempre ha sido un presidente. Simple y llanamente porque ellos saben que hacen las cosas mal, que ellos saben las cosas que hacen y quieren hacerlas por sus pepes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!